los saludos de nuestro amigo drifter con un nuevo vídeo de top 11 hoy les tengo bueno les voy a comentar que les voy a enseñar que es la final de la copa bots todos son bots aquí no hay uno que no sea bots vean todos eran bots no había un solo jugador real todos son fc sione así que vamos a tener la finalísima esta vez y bueno literalmente tengo liga y copa asegurada así que no me voy a preocupar de nada no hay un equipo que me haya ganado hasta el momento las estadísticas dominamos completamente bueno que les digo dominamos un 90% para no ser tan exagerados completamente las estadísticas de la liga perstein es el mejor jugador de momento ya saben de hecho lo voy a quitar la titularidad se viene el evento de choque de penaltis también voy a hacer videito especial porque me gustan los penaltis me gustan me gustan porque se pueden conseguir recursos desde maletines verdes hasta tokens y eso es para mí una ganga bueno tenemos el equipo al 100 me gasté por ahí un par de tokens y bueno bueno la verdad es de que hay que aprovechar al máximo amigos cuando ustedes tengan el equipo hay que ir a golear así que vamos a ir a golear esta vez pero no quiero cansar al equipo porque mañana obviamente tengo partido de liga partido contra piofc que obviamente vamos a ganar así que no se preocupen se viene se viene la finalísima contra los bots vamos a enviar un par de saludos bueno el vídeo de nath for speed del día de ayer si les gusta nath for speed está muy bueno la verdad es de que ha tenido muy buena aceptación bueno el loco de youtube cómo estás crack miembro de la familia latina claro que sí amigo de la familia latina de tel de todo la verdad de que yo con todos me voy en un poco quejarme de nadie todos han sido unos espectaculares anfitriones en cada comunidad donde estado realmente me la he pasado muy bien y he aprendido bastante bueno vean el partido luce complicado vamos a ver vamos a ver qué tal viene vean a mal por el centro vamos con la alineación inicial como siempre un que falta de uso que falta de uso bueno yo creo que si me pueden complicar un poco la vida y en teoría vean la defensa está muy bien parada los jugadores están muy bien parados no deberíamos de tener mayor complicación estamos dominando como siempre como hemos venido dominando todos los partidos de alea todos los partidos de copa y esta copa de bots la vamos a ganar igual bueno vean comí a copa solito frente al arquero y no podía ser más que un golazo en solitario recibió desde desde nuestro desde el propio campo recibió y vean el golazo que anotó bueno quería estrenar camisola ya se me olvidó comprarla al final iba a estrenar la camisola de brasil pero se me olvidó comprarla viene el lucas lucas a rematar y se va por un costado se va por encima de la esquina bueno aún así creo que hacer una goleada no sé yo calculo un 7-0 un 7-0 tranquilamente vale quiero ver algo mentalidad muy ofensiva tipo de presión baja dejémoslo tal cual porque no quiero que se me cansen los jugadores mañana tengo un partido también de liga y bueno quiero dominar la liga quiero tener descansados a mis jugadores de hecho no quiero ni siquiera que se me lesionen porque no tengo para recuperarlos así de simple bien buen juego del contrario recuperando y yendo al ataque pero ahí está aquí en campos amigos el próximo jugador que vamos a dopar le guisamos no ha tenido acción bozo ya cometió su primer falta le sacaron a maría no hay mucho que decir bozo hace el trabajo efectivo en defensa pero está atacando está atacando el equipo contrario vean está atacando creo que me vine arriba colocándole la mentalidad muy ofensiva a pesar de que vamos dominando creo que me vine muy arriba quiñones que no ha tenido trabajo tenía trabajo por la banda pero el jugador literalmente lo echó a perder no son de buena calidad bueno con mi acop nuevamente la tiene para perste perste que vas a hacer desde ahí le vas a pegar desde fuera del área le va a intentar no entra y que golazo que golazo de perste bueno en resúmenes generales vas ha sido un gran medio centro defensivo ha administrado a pivoteado muy bien lucas vean ahí va vas administra bien lucas que es un crack a días que se ha perdido en los últimos partidos no ha sido imagen realmente con mi acop a perste que remata de cabeza aquí que meta todos los goles que quiera perste no me molesta para nada es un jugadorazo y vean estamos dominando el partido como queremos realmente tenemos un dominio total de este encuentro amigos bueno va a la contra y no pasa de días días jugando espectacular el equipo bastante bien balanceado ya saben que trato de ajustarlo la táctica con son rivales difíciles creo que creo que la segunda temporada va a estar un poquito más emocionante con mi acop de primera remata de perste que nos da el 3 a el bueno el 4-0 3 golazos de perste se me había olvidado el gol de con mi acop de tanto yo yo calculé unos 7 pero van a ser más vas de tiro de esquina para quien doble remate nada el arquero rechaza muy bien qué buen partido yo es algo que quería era llevar a ramírez a nivel maestro no lo creo poderlo hacer de momento no tengo los recursos lamentablemente está medio dopado pero este en la primera tenía que rechazar ramírez que hiciste la tenía solo bueno ramírez de momento para que lo vean ciento cincuenta y tres por ciento ciento sesenta para considerarse ya dopado el jugador así que está casi dopado ya casi tenemos a un buen nivel a ramírez por ahí como les decía no tengo los recursos todavía para poderlo llevar a ese nivel la próxima temporada seguramente va a ser campos y el nuevo jugador que no tiene nombre porque ya saben que lo primero que le vamos a hacer es cambiarle el nombre al jugador para que toda la temporada cuando lo recibamos tenga el nombre de alguno de ustedes entre más participen más posibilidades hay que le coloque el nombre con mi acorde primera vean eso desde la media luna le pega espectacularmente el sexto gol no voy a quedar corta había calculado un 7 0 pero no va a quedar corto y eso que no le di la intensidad alta si se lo hubiera dado bien si estuviera terminado un 11 0 mínimo pero necesito la energía necesito recuperar jugadores necesito que estén bien preparados para el día de mañana voy a hacer un par de cambios voy a tratar de cambiar por lo menos a los que me interesan más días para martínez martínez de primera que golazo que volé a la que conectó ramírez bueno quiero que juegue guzmán viene de un buen nivel pero primero que todo guani guani para mí es esos jugadores indispensables guani guzmán que no me lo haya lesionado es todo que le saquen a maría está bien pero que no me lo lesiones todo vamos a meter a guzmán que tiene buen rendimiento siempre anota un gol ramírez lo voy a dejar voy a también a la defensa voy a cuidar un poco al medio campo tanto a dimitresco que no ha tenido un buen partido pero sobre todo a lucas a lucas si quiero si quiero cuidarlo a mí voy a cambiar a casi toda la delantera y voy a dejar a los defensas únicamente de momento se va a quedar la defensa que fuera de lugar amigos que fuera de lugar no merecen ganar no merecen ganar bueno metemos sustituimos a cinco jugadores ofensivos directamente los voy a cuidar para el próximo partido y vamos a ser campeones la primer copa se viene la primer copa bot la primer copa contra absolutamente nadie pero es el primer trofeo que nos merecemos por tener un equipo muy superior por hacer buenos fichajes por tener ya un jugador dopado prácticamente que ramírez y bueno y yo no sé hay mucha gente que dice que el juego uno debe de optimizar los maletines verdes los rojos pero la verdad de que no es divertido perder amigos yo prefiero ganar desde la primera temporada y sé que hay formas fáciles de ganar pero a mí me gusta ganar y ganar de dominando de momento que llevamos que 7 6 0 6 0 yo creo que si me voy a quedar 7 0 pero porque saqué a toda la delantera literalmente sólo dejé a ramírez porque quería que fuera el jugador del partido ya que al jugador del partido normalmente le dan un poquito más de specs lo ayuda a subir más rápido y si me gusta que ramírez tenga eso es como lo estoy dopando también dejé a ocampo que es proyecto futuro a leguizamón que también es muy buen arquero bueno ahí va campos para vas vas toca para cariño 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 para ramírez que no no puede ser no puede ser tenía todo para anotar ramírez sin lamentablemente no lo hizo bueno última jugada cariño cariño para vas de dónde será cariño por cierto que ha pedido más raro la verdad de que nunca lo había visto mexicano pues él creo que se va a retirar a finales de temporada tiro libre veamos que dice ramírez segundo gol por favor por favor que sea jugador del partido eso es todo lo que quiero no me importa si sólo con un gol le dan jugador del partido o no de momento dominando se va a acabar última jugada seguramente logro desbloqueado por supuesto el primero de muchos porque es el primer título del equipo amigos el primer título sin mucha complicación cariño se iba a llegar su gol en la primer copa del equipo de ignite fc que todavía tengo que cambiarle nombre lo vamos a definir bien ya que bien que bien bueno comiaco jugador del partido anotó dos golazos creo que person lo se los debió haber llevado que bien que bien jugador del partido 6-0 en la hora buena la primer copa amigos y eso que el delantero que tenemos no me convence tanto van a ver el que se viene es de academia lo vamos a dopar si va a costar si porque como hasta los 21 alcanzan buen nivel pero de aquí a que llega a los 21 va a tener un nivel espectacular les voy a enseñar este es el delantero que se viene el nombre no importa de momento 120% el estilo de juego se lo vamos a dar estilo de juego vamos a ver todavía no se lo puedo dar bueno yo creo que si se lo puedo dar algo que no deben de hacer y yo voy a hacer en este momento es eliminar camisolas bueno eliminar los escudos vamos a venderlo dan un token por cada escudo pero estos escudos la verdad es que están bastante feos por ahí ya le ofrecía a alguien un escudo y se lo voy a regalar por cierto ah no de una vez enviamoslo me lo pidió yo les dije que el que quisiera uno de estos se los iba a regalar vamos a ver si lo tengo enviar como regalo vamos a ver si es que yo creo que ni lo tengo agregado ah bien aquí está DK DK hermano ahí está te cumplí te lo prometí y te cumplí así que crack yo te había dicho que te lo iba a regalar enviado para que vean que es cierto para que vean que si lo regalo primer copa que nos llevamos cracks y vamos a darle el estilo de juego al jugador también vamos a darle el estilo de juego realmente no me importa me hubiera gustado colocarle a ariete pero bueno este es muy bueno ariete si quedó ariete se los dije yo quería ariete y quedó ariete bueno me gasté todos mis recursos de la temporada literalmente la próxima temporada me los voy a gastar igual los que me conozcan saben que me gusta ir a tope al límite y bien bien la verdad me la he pasado muy bien primer título de todo de la temporada primer título de todos los videos así que muchas gracias a esos bots que me regalaron la primer copa se viene la liga también seguramente la vamos a ganar nos vamos a ir con un doblete vamos a pasar a champions y a ver que nos depara el futuro mientras tanto les agradezco a todos todo su apoyo un gran saludo a toda la familia latina a todo tope eleven latino a todos los grupos que hay a los de noots and bots que estoy en una de las asociaciones con mi cuenta principal así que gracias cracks por todo ese apoyo nos vemos el día de mañana con un nuevo video